Está lleno Lo que más parece por ingresos de bañistas No, si hay gente adentro Aquí no fue que comer Si, si hay gente adentro La pinta está llena Vamos a dejar botar, baja, baja Más adelante Ah, más adelante Delantito de la camioneta negra Ahí nos deja ¿Nos deja? Y si no está, ¿qué hacemos? Damos una vuelta y esperamos a tratar Si mientras tanto estás respirando bariza marina No, pero ¿por qué no preguntan una vez? Bajamos